hola amigos los canarios, hola amigos de youtube que tal como ustedes espero que bien como siempre voy a ver una cosa que no he visto en vuestra vida un momentillo mirad mirad esto, esto no lo he visto en vuestra vida yo no se que es esto, esto es un champiñón esto parece un, no voy a decir porque los niños lo ven pero parece lo que es, lo que muy bien perdonadme, a los niños no comprenden que me están acordando de una cosa pero esto parece que es lo que es, pero mirad esto muchos criadores dirán, no esto va a salir, esto no lo he visto ustedes en vuestra vida y encima tiene ahí su herta pu, mirad yo no se que es esto eh, yo que se que es asqueroso, asqueroso eh, asqueroso, esto yo nunca lo he visto en mi vida eh, esto parece de la película de su hacenegue, la de marte que sale latina, pero esto es lo que es, esto nunca lo he visto en vuestra vida y el que me diga que sabe lo que es, esto no lo ha visto nadie, nadie, esto a nadie le ha salido, mirad cosa más rara, esto es el X-Men de los paros, para que lo veáis, si señores, si alguien sabe lo que es, que me lo diga eh, mirad, esta cogido ahí, una telita para hacer un hongo, un champiñón para un show, una de esos, pero que es lo que es, vale, espero que si lo veis, que lo habéis visto, que me digáis lo que es, porque esto lo he visto en vuestra vida, una cosa rara que te voy a mostrar, un vídeo corto, espero que os guste, hasta otra amigo de los canarios, hasta otra en YouTube, un gran saludo, y hasta la próxima mutación, hasta luego, jajaja